El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció el descubrimiento de tres estanques lúdico-medicinales construidos en 1870, un segmento de un acueducto colonial que llevaba agua de Santa Fe al centro de la Ciudad de México y parte de dos ramales hídricos. A raíz de las labores de salvamento y los recientes hallazgos arqueológicos en el bosque de Chapultepec, expertos se han enfocado a completar las piezas del rompecabezas histórico de esa zona e indagar su faceta hídrica. Lo importante de esta excavación es que nos remite a un espacio de uso del agua, posiblemente de manera lúdica o medicinal. Tenemos primero el acueducto que va a venir o la canalización que vendría de la dirección de la caja de agua. Tenemos aquí este muro, pero este muro se va a conectar con pequeños canales hechos con ladrillo. Este espacio comienza aquí y si se fijan va a terminar hasta acá. Bien podría ser una pequeña alberquita, está rodeado de los canales de agua. Tal vez estamos sobre lo que se conoció como los baños cercanos al estanque de baños de Moctezuma. Estamos hablando de mediados de 1860 y algo, época de Maximiliano, cuando se construyen unos baños con la idea de que los manantiales son medicinales de Chapultepec, tipo Europa, y que pueden haber estos baños para que la gente venga, se cure con estas aguas medicinales. Sin embargo, también es el declive de los manantiales de Chapultepec. Entonces, el agua debía de llegar a ese primer estanque, luego el agua era repartida aquí, seguía el agua y corría rumbo a lo que sería ahorita la avenida Constituyentes, que debió de ir hacia la hacienda de la Condesa, hacia esta área que ahorita está ocupando la colonia de San Miguel, Chapultepec, el agua iba para allá. Tendríamos, es que quisiera decirlo que era finales de la época del colegio militar y principios de esta llegada de Maximiliano, podría adaptarse esa área. Sin embargo, les digo, todavía falta que hagamos un pozo más profundo para ver si tenemos ocupación prehispánica, porque algo que tenemos cercano en otras visitas que ustedes han hecho, hemos encontrado unas pequeñas casitas coloniales y también prehispánicas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recordó que el bosque de Chapultepec es una geografía ligada a la historia de México, que lo mismo ha sido campo de batalla que residencia de emperadores y jefes de Estado, a la vez que punto de encuentro para miles de familias. Notimex.